Por pocas cosas que te dije aquella vez ¿Quieres negarme tu cariño? No puede ser Por pocas cosas que te dije aquella vez ¿Quieres negarme tu cariño? No puede ser Tus lindos ojos ya no quieren ni mirarme Esos tus labios ya no quieren ni besarme Tus lindos ojos ya no quieren ni mirarme Tus lindos ojos ya no quieren ni mirarme Cuidado con que tengas pena y que llores Cuando recuerdes el idilio que tuvimos Cuidado con que tengas pena y que llores Cuando recuerdes el idilio que tuvimos Y te des cuenta que al natir podrás amar Porque recuerdos han de quedar de nuestro amor Y te des cuenta que al natir podrás amar Porque recuerdos han de quedar de nuestro amor Con el cariño de siempre Para mis hermanos Guito Guito Carolyn Y Marelín 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 Gracias.